De mi pensamiento, a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Y hasta el sueño se me quita, desvelado Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavecitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María